¡Hey! Muy buenas a todos. Volvemos con los gameplays de juegos de Android. Antes pedir disculpas por los días que no he podido subir videos, pero he tenido algunos problemitas. Pero ya estamos de vuelta. Y continuamos con Good Ops Roms. El día de hoy intentaremos concluir las dos últimas misiones y así el capítulo número 2 del segundo acto. Veremos cómo nos va. Y comenzamos. Y ya está. 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 ¡Suscríbete! 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 Y aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Como vimos logramos completar el segundo capítulo del segundo acto. En nuestro próximo video iniciaremos el tercer capítulo Y espero que les haya gustado el video Denle me gusta, suscríbanse, compartan Para más gameplays de juegos Android Y chau